Cecilia, las vacaciones de invierno para muchos ya llegaron a su fin y se espera que más de 46 mil estudiantes del Distrito Escolar de Oklahoma City regresan a clase el día de mañana. Así que varias calles como estas serán más transitadas de lo normal. Vemos accidentes, gente que pasa muy recio, no obedecen los signos de los signs que después de las 3 de la tarde tienes que ser 25. Alfredo Contreras, April Taylor y todo su equipo laboral son testigos de que conductores no disminuyen la velocidad en zonas escolares, en este caso en la escuela Heronville Elementary, entre la calle suroeste 29 y la Blackwilder. April se siente agustiada al ver que conductores salen acelerando de las tiendas 7-Eleven, aun cuando ven a niños cruzar la calle para ir a la escuela y a padres encaminando a sus hijos. Ella ha visto como varios pequeños han estado a punto de ser atropellados, pero afortunadamente no ha presenciado una tragedia mayor. Es como si no respetan la vida humana, no les importa, expresó April. Por su parte, Tim Coleman reconoce que a veces los estudiantes llevan prisa, pero son menores de edad, así que la responsabilidad cae sobre los conductores. Los vehículos deben ser extra precavidos al manejar en zonas escolares. Las luces intermitentes amarillas de las calles empiezan 30 minutos antes y después de clase. El propósito de estas es que reduzcan la velocidad y evitar accidentes. Algunas recomendaciones por parte del Distrito Escolar de Oklahoma City son las siguientes. Disminuye su velocidad, evite distracciones, sea extremadamente cauteloso con autobuses, ceda el paso a los peatones y siempre respete las señales de tránsito.